Global Hits Esta semana en Global Hits 217 Italia COES Estados Unidos ABAMAX Lady Gaga Panamá Brasil Gabriel Diniz Puerto Rico Pedro Capó Mara Cantoni Dari Yankee Inglaterra Sam Smith Colombia Conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre cesan Francia DJ Snake Global Hits con Armando Plata Las 12 canciones más populares esta semana En diferentes regiones del mundo Coleccionalo Yo espero que te haya gustado Te hablo que te Founde Para más de 2021 Las 12 canciones más de 2021 Gracias.